... ...de las últimas piezas que están entrando... ...en el Museo de la Catedral... ...porque estamos teniendo algunas donaciones... ...esta es la penúltima... ...la última todavía no ha llegado físicamente... ...que es una pintura hermosísima de Santa Bárbara... ...una tabla del siglo XVII... ...no la tenemos aún. Esto es una pieza única... ...de una altísima calidad... ...y ha entrado en la Catedral... ...procedente del patrimonio del señor Cardenal Arctobispo... ...que la donó a la Catedral... ...estamos muy contentos naturalmente de esto. El material básico es hierro dulce se llama... ...que es un hierro que tiene muy poca cantidad de carbón... ...es dúctil, se puede trabajar fácilmente... ...y es de color claro... ...pero en el horno se hace negro completamente... ...y hace este efecto... ...del damasquinado, de alta calidad... ...el fondo negro. Esto es una pieza única... ...de una altísima calidad... ...que es un copón... ...pero está desmontable en tres partes... ...hecho por el maestro damasquinador de Toledo... ...Mariano San Félix... ...que lleva... ...el escudo del Papa Benedicto... ...Benedicto XVI... ...aquí tenemos... ...pues un símbolo de la Eucaristía... ...las espigas... ...y las uvas... ...aquí tenemos... ...una imagen de un rostro de Jesucristo... ...de lado, coronado de espinas... ...y aquí tenemos... ...el anagrama, el símbolo de Jesucristo... ...montado, las tres letras... ...JHS... ...montado sobre una cruz. Consta de tres piezas... ...una es la base... ...y el mástil... ...que está muy decorado... ...profusamente decorado... ...en estilo renacentista... ...en Toledo, en el damasquinado... ...distinguen el estilo renacentista... ...y el estilo arábico... ...la copa, la base... ...y la tapadera... ...son decoradas en estilo renacentista... ...todo el dorado que se ve... ...es oro fino, de 24 quilates... ...está todo trabajado... ...profusamente, muy bien trabajado... ...a mano, por el maestro damasquinador... ...y luego tiene la pieza central... ...que está hecha en cristal... ...también con... ...incrustaciones en oro... ...y en esta ocasión... ...ha mezclado... ...el estilo renacentista... ...en los florones... ...de alrededor... ...y el estilo arábigo en el centro... ...se puede observar... ...que es completamente distinto... ...en el relicario... ...del museo... ...pues tenemos algunas relicias... ...y... ...rodeadas de... ...de relicarios ricos... ...pero también tenemos algo... ...de la platería de la catedral... ...cálices del siglo... ...sobre todo del siglo XIX... ...y el siglo XX... ...notables... ...y algún otro copón también... ...y junto a ellos... ...pues hemos puesto esta pieza... ...que siendo del siglo XX... ...pero como es una pieza tan... ...única, tan singular... ...y tan rica... ...tan rica y tan bien trabajada... ...pues vale la pena... ...es una pieza de museo... ...con toda calidad... ...es una pieza tan lenta... ... gruesa introg academia... ...潇vic cerca... ... Jeddah... ...es una pieza tan captured... ... ...scapember acabas... ...es una pieza tan... ... ahh. Gracias por ver el video.